Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez entrando en una nueva sección que son teorías Hoy veremos la teoría de que no salga el mundo de Ark 5 El mundo donde salen los péndulos Y esa es una idea que estoy seguro que a muchos ya les ha pasado por la mente Especialmente al comienzo de este año Todo esto obviamente a partir de cosas que ya tenemos dentro del juego También algunas filtraciones y también por cada evidencia vamos a tratar de refutar Vamos a tratar de decir lo contrario de que si también puede salir Ya que si no tratamos de refutarlo pues no sería una buena teoría ¿verdad? Así que empecemos Primero para los que no conocen a los péndulos Aquí les pongo un ejemplo Este es el monstruo insignia del protagonista Oda Spendal Dragon La diferencia de los monstruos péndulos es que también son cartas mágicas Pueden usarse como monstruos o como cartas mágicas Si se usan como cartas mágicas se aplica el texto que está entre las escalas de péndulo O sea entre los cuatro Y si se usa como monstruo se usa el efecto común y corriente que ven más abajito Como monstruo es prácticamente lo mismo que cualquier otra carta Pero como carta mágica se tiene que poner en un lugar específico Que se llaman las zonas péndulo Esas zonas se diferencian particularmente por los cristales que vemos azul y rojo Precisamente dentro del tablero de juego Ahora como se vieron estos monstruos tenían un lugar específico dentro del tablero Pero luego fueron incorporados junto con las cartas de magia trampa Y aquí es donde sale el primer problema Para eso tenemos que ir al juego Obviamente no creo que vayan a poner las zonas péndulo Dentro de las zonas de magia y trampa Como luego se hizo ¿Por qué? Porque sería muy reducido O sea nos quitarían mucho espacio para las zonas de magia y trampa Entonces no creo que las pongan de este lado Tendrían que ponerle así como estaba antes Una zona específica Lo cual creo que es algo que no quiere Konami Exactamente por las razones por las que lo quitaron la otra vez Entonces el espacio ya es un punto negativo Para que puedan salir estos monstruos Incluso a futuro otros monstruos que usen otras zonas Podrían verselas difícil Pero bueno Suponiendo que Konami si vaya a querer liberarlos Entonces donde podrían poner estas zonas de péndulos Digo yo sé que aquí estamos en la versión de Steam Y que tenemos espacios aquí abajo y aquí arribita Pero en la versión móviles Generalmente esto está más o menos así Para la parte de aquí arriba Y para la parte de aquí abajo Está un poquito también encimado Y también que eso está más pegado O sea el botón de interacción está más pegadito A lo que están aquí Pero bueno Dejando atrás eso El deck no es algo que normalmente toques Más que para rendirte Pero igual puedes hacerlo desde el menú Así que no siento que sea algo que necesitemos Además que cada vez que robemos El deck se va hacia delante de nosotros Entonces la única razón para ver el deck Es para saber cuántas cartas nos quedan exactamente Por lo tanto podríamos hacerle esto al juego Siempre que queramos ver cuántas cartas nos queda el deck Entonces creo que el deck se podrá mover para acá Y ya con eso tendremos un espacio Y entonces lo mismo podríamos hacer con el extra deck El extra deck sí es un poco más usado Porque el extra deck sí queremos picarle A ver qué sincros tenemos O qué cosas del extra deck podemos sacar Checar cuáles son nuestras posibilidades de juego Pero aún así es algo que no recurrimos tanto a checar Y aquí ya sabemos exactamente qué tenemos Con probablemente avanzando el tiempo Yo creo que sí vamos a necesitar ver más Porque van a aumentar el extra deck Así que yo creo que esa sería una posibilidad Mover simplemente estos dos Y que aquí estén las escalas péndulo La otra sería agarrarlo de otro juego De cómo lo han hecho en veces pasadas Más precisamente el Psycho Car Battle ¿Por qué este? Porque aquí precisamente sacaron Casi todos los assets del juego de Duelings De hecho Incluso aquí podemos ver que nuestro contrincante Es uno de los NPCs que tenemos dentro del juego El Mickey Y bueno, para los que estén familiarizados Saben que las imágenes de Yugi Las imágenes de Kaiba Prácticamente las imágenes de todos los personajes Salieron de este juego precisamente Y las usaron para Duelings Así que este es un muy buen ejemplo Y si se fijan Aquí tienen las escalas péndulos Justamente al lado de los monstruos Siento que eso es apropiado Por el hecho de que precisamente Usen las escalas para convocar monstruos especialmente Y aquí lo que hicieron fue Mover las zonas que tenemos normalmente en estos lugares Eso quiere decir Arriba del deck debería estar el cementerio Ya no está ahí Está al lado del deck Y arriba del cementerio Está la zona de esterrados Ahora, en este ejemplo Hay algo negativo Que es que del otro lado Está un poco Movido O sea, de un lado Tiene una parte extra Y del otro lado Tiene la otra parte extra Que es el cementerio Y el destierro Aquí lo que podría sugerir Es que El cementerio y destierro De tu oponente Está justamente Arriba del tuyo Obviamente Eso solamente lo ves tú Eso quiere decir Que tu contrincante Lo va a ver exactamente Como tú ves tu campo Que su cementerio Y destierro Va a estar de lado derecho Pero él ve el nuestro Como si estuviera De nuestro lado izquierdo Entonces sería una simplemente Arreglo Para que sea todo bonito Y no ocupara tanto espacio Pero hay un ligero problema Con esto Se fijan Movieron la zona De cementerio Para poner una zona péndulo Pero la otra zona péndulo Es donde estaba El campo Y aquí no vemos ningún campo Eso quiere decir Que desapareció el campo Entonces Eliminarían Una carta precisamente Nada más para poner Zonas péndulos Esto sí se me haría raro Si lo quisieran implementar Lo que yo podría sugerir Encima de esta idea Es Justamente como está La mismita idea Simplemente se movería Esto un poco para acá Para tener esos espacios Que habíamos dicho Para que siempre Los tengamos visibles Y que sean los espacios Que sean cubiertos Precisamente por las interacciones Y para poner el campo Yo diría que lo podría poner Justamente arriba De donde va normalmente Eso quiere decir Si aquí va el campo nuevamente Pueden poner Mi campo El campo del jugador Justamente aquí arribita Obviamente tendrían que mover esto Tendrían que ponerlo exactamente Como está aquí Y el campo del oponente Estaría de este lado Precisamente Y creo que eso estaría bien Por el hecho de que El campo Es algo que afecta A ambos jugadores Por lo tanto También ya le estás metiendo La idea de Hey Esta zona de en medio Es algo de ambos jugadores Y esto para futuro Por si quieren meter Las zona links Los monstruos links Que precisamente Son monstruos Que afectan A ambos jugadores Y que van precisamente En esta zona Pero bueno Eso ya es tema Para otro día Pero bueno Regresando a la realidad Ya saben que No hay tanto espacio Especialmente Para cuando estás jugando En móvil Esto si se reduce Un poco Entonces Creo que La mejor idea Sería la que mencioné Al principio Pero aún así La veo muy difícil Por el espacio Entonces Ese es el primer punto Que quería tocar El espacio Y ahora si Vamos al segundo punto Del por qué No podría salir El mundo De Ark 5 Esta es precisamente La razón por la que Muchos Empezaron a pensarla Y es Porque las cajas Las últimas Tres cajas Han traído Arquetipos de personajes Muy importantes Para este mundo Primero vamos a ver Future Horizon Que es la primera La que dio El primer indicio Esta caja Trae el deck De los Superpesados Un deck Que precisamente Unos personajes Principales De este mundo Tiene Me refiero Al Gong Strong Aquí En Future Horizon Encontramos Muchísimas cartas De este arquetipo De superpesados Y precisamente Son muchas cartas Que este personaje Usa Haciendo un poco De investigación Noté que en realidad Son la mitad Creo que ahorita Tenemos 18 cartas O 19 No estoy muy seguro Pero que son alrededor De 38 cartas Entonces Aún no hace falta La mitad Por lo tanto Aquí quiero refutar Esta teoría Mostrando Varias de las cartas Que todavía Nos hacen falta De este personaje Si alguien Quiere investigar Cada una de estas cartas Simplemente Busque este arquetipo Y les va a salir Todas estas cartas También No nada más eso Sino que Aún Nos quedan Los monstruos Péndulo Que lo más seguro Es que No puedan ser Recompensas De el personaje Así como Cuando salió El mundo De 5DS Casi no dieron Ningún monstruo Sincro Lo mismo Creo que va a pasar Si salen Los mundos De Sexal Arc B Y Brains Pero lo que si Podría dar el personaje Son los demás Sincros Además de Varios de sus monstruos Entonces De todas maneras Son muchísimas cartas Así que Estoy seguro Que de este arquetipo Va a volver a salir Más soporte Dentro de alguna Futura caja Pero también Recuerden lo que acabo de decir De que no creo que nos den Los péndulos Entonces Esos tenían que salir En las cajas Por lo tanto Tenían que también meter Otras cartas Para complementar El deck Así que en este caso Creo que Habrá que esperar Un poco Luego nos vamos A Master of Shadows Una caja De ninjas Esta caja Introdujo El arquetipo De Las Melodiosas Un arquetipo Que usa Susu Otro personaje Muy importante Para el mundo De Arc B Prácticamente El anterior Gangstrong Es como si fuera Nuestro Joy Susu Es como si fuera Nuestra Thea Que creo que son Las similitudes Más cercanas Que puedo encontrar Entonces De aquí Si nos introdujeron Muchos de los monstruos Que ella usa Precisamente De hecho En realidad Nada más Nos hace falta Una sola fusión De las tres Que hay Y de los monstruos Si hacen falta Pero son Pocos Dejemos Estarles de una vez La primera es Aria Y la segunda Es Score Son los únicos Dos monstruos Que hacen falta Pero son Muy pocos Monstruos Y bueno Además de la fusión Que nos hace falta Pero creo que ya usa Varias cartas De magia y trampa Que aún no han salido Dentro del juego Que podrían dar También como recompensas En caso de que saliera Este personaje Pero eso sí Yo creo que Mínimo estas tres cartas Tendría que darlas Ella Si es que Sale el mundo De Arc B Ya que este personaje Es esencial Para este mundo Entonces Si o si Tiene que salir Este personaje Si o si Tendría que tener Estas tres cartas Como mínimo La pueden rellenar Con cartas de magia Trampa Genéricas Para fusiones Y cosas así Que de hecho Pues como dije Ella usa Pero entonces Si en algún punto Vemos que sacan Esta carta De fusión Y estos dos monstruos Equivale a que 100% seguro Ya nos sale El mundo De Arc 5 Y por último Nos vamos A la nueva caja Que también Introduce Un arquetipo Que usa Uno de los personajes Principales También De este mundo Me refiero A las Luna Luz Los Luna Light Y lo usa El personaje De Selina Aquí No hay muchas cartas Que ella use Que ya salieron Dentro de la caja Ya que nos sacaron Varias cartas Que en realidad Ella no usa Que salieron después De que terminó La temporada Entonces Debido a eso Por ejemplo Esta creo que es nueva Pero esta Si la usa Ella Esta también La usa Ella Pero hay varias cartas Nuevas Incluso los monstruos Comunes y corrientes Que ni siquiera Ella nunca vio Les voy a enseñar Las cartas De una vez Estas son las cartas Que ella usa Esta también Y listo Son los únicos Dos monstruos Comunes y corrientes Que hacen falta Y las cartas De fusión Que hacen falta Son evoluciones De precisamente La gata bailarina Para hacer a este Necesitas A la gata bailarina Más otro monstruo Luna Light Y para hacer La siguiente evolución Necesitas A la anterior Más Dos monstruos Luna Light Nada más Quedan cuatro cartas Que ella usó Ojo No quiere decir Que sean todas Las cartas De Luna Light De hecho Creo que nada más Queda una carta Extra Luna Light Aparte de Cartas de Magia y Trampa Entonces Podría ser Que de esas cartas Pero creo que Mínimo debería dar Alguna de estas Para hacer Como representación De ella Y aparte También tenemos Cartas Péndulos Que son de los Luna Light Como mencioné Con Gong No creo que den Los péndulos Pero como son Muy pocas cartas Podría ser Que los den Y bueno Nada más Como extra Hay en realidad Otro personaje Que también sale En la caja De los ninjas Y es precisamente Un Güey Que usa Ninjas Nada más Salió Esta carta El ninja Del ocaso Getsuga El Shogun Y es Para el personaje De Tsukikage O Moon Shadow En inglés Bueno Este personaje No estoy seguro De que tan relevante Sea Según Es uno De los Siete Jinetes O algo así No estoy muy seguro De como se llaman Pero bueno Supuestamente Eso es importante Entonces dije Bueno Lo voy a incluir Por si las dudas Ustedes miran en los comentarios Que tan importante sea Pero como en la wiki No había tanto Dije Es menos Que los otros personajes Que ya hemos visto En este video Y bueno De todas maneras Le quedan Muy pocas cartas De hecho De cartas comunes Y corrientes Nada más Le quedan dos Y bueno Aquí quería hacer un update Porque esto lo grabé Unos días atrás Y con las filtraciones Ya vimos que Justamente El tuning Nos lo van a dar Muy pronto Por lo tanto Ya tenemos Dos de sus cartas Solamente hace falta Una Sola carta Común y corriente Y aparte de eso Quedan sus Monstruos Péndulo Pero bueno Como dije Con los demás personajes No creo que nos den Los péndulos Al menos que sean En cajas Por lo tanto Yo creo que Todo esto Tendría que salir En caja Para terminar Y por lo tanto No creo que nos den Al personaje De todas maneras Depende mucho De que tan importante Sea el Y bueno Con eso Termino El segundo punto Que es que Ya están poniendo Los arquetipos De varios De los personajes Y es muy raro Que lo estén poniendo Seguiditos Es como si Konami Nos estuviera Mandando un mensaje De que Ey efectivamente No vamos a poner Este mundo Así que Ten ya los arquetipos Ten lo que podemos Poner Excepto los péndulos Y según Según recuerdo Es la primera vez Que tenemos Arquetipos De los personajes Antes de que salga El personaje En sí Porque sí Sí tenemos Varias cartas De arquetipos De varios personajes En cajas Pero primero Ha salido El personaje Ejemplo Cuando salió El mundo De GX Después ya pusieron Muchas cartas De los héroes Dentro de las cajas Y luego cuando salió El mundo De 5DS Ya pusieron Varias De las cartas De Yusei Dentro de cajas Pero hasta el momento Corríjame Si me equivoco No ha salido Un arquetipo Antes de que salga El personaje Así que Otro punto Para que no vaya A salir Este mundo Como dije Habrá que esperar A ver Que más soporte Le van a sacar Muy probablemente El primero que le saquen Más soporte Vaya a ser A los Super Heavy Tal vez no se los acaben Dependiendo de que pase Con esto Dependiendo de que más Les pongan Confirmaremos Si va a salir O no El mundo De Arc 5 Y bueno También junto con esto Muchos están diciendo Que posiblemente Como están viendo Que están sacando Varias cosas de Arc 5 Que luego puedan sacar Los juguetes Los Fluffel Los Frightfur Que son del personaje Sora Pierce Entonces bueno A ver si esto sale Yo me imagino Que esto podría salir Pero nada más En una caja grande O algo así Porque son muchísimas cartas Pero bueno Hay que ver Que pasa con la siguiente Mini caja Que tendrá que estar saliendo Al final de este mes Y luego la siguiente Queja grande Al final del próximo mes Ahora si Déjenme sus opiniones En los comentarios Cuáles son Sus teorías Cómo creen Que vayan a implementar El campo Que creo que va a ser De lo más esencial Para esto Y también Si creen que va a salir Este mundo La posibilidad De que salga Primero Los links Antes De los péndulos Igual Si quieren que hablen De eso En otro video Déjenmelo también En los comentarios Por mi parte Eso sería todo Espero les haya gustado Este video Le diqué un poco de tiempo Para recopilar Toda esta información Y para poder decir Los puntos a favor Y puntos en contra De que salga O no El mundo Así que No olviden dejarle Like Si si les gustó No olviden Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Ahora si me despido Nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!